En El Salvador, ante el anuncio de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones de la subasta pública de frecuencias radioeléctricas para radio y televisión, varias organizaciones se oponen al método antidemocrático, considerado así de otorgar frecuencias al mejor postor. Radio WhatsApp es una emisora comunitaria ubicada al norte de San Salvador. Tiene como misión contribuir al desarrollo integral de las comunidades y se opone al anuncio de la superintendencia. Las comunidades necesitan más radios y televisoras comunitarias porque son estos medios los que están con ellos. Bueno, los medios comerciales, como se dice la palabra comercio, o sea, ellos solo buscan vender, ellos solo buscan sacar ingresos de la población, sacar ingresos en sus pautas. Más allá de la denuncia hecha por Radio WhatsApp, unas 50 organizaciones sociales, académicas y de medios comunitarios exigieron a la Superintendencia y a la Presidencia de la República que suspenda el proceso de subasta por considerarla antidemocrática e inconstitucional. Que un bien público se siga privatizando a partir de un mecanismo de subasta que permite que aquellos que tienen una mejor condición económica puedan concentrar este espacio que limita el ejercicio y el acceso a más bienes de comunicación por parte de la población. La reciente apertura de la subasta que asigna frecuencias para seis canales de televisión abierta, frecuencias de radio y satelitales, serán entregadas sin más criterio que la mayor oferta económica. Lo que a juicio de los movimientos sociales constituye un asalto a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación. Los canales y frecuencias que la CIGET pretende entregar al mayor postor deberían ser utilizados para promover más medios públicos y medios comunitarios. Esto sentaría las bases para la construcción de un modelo mediático caracterizado por una gama equilibrada de medios privados, públicos y comunitarios. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mientras tanto, las radios comunitarias y alternativas seguirán prestando servicios a la población que no tiene acceso a los medios privados. En esta lucha desigual por espacios en el espectro radioeléctrico en manos de los más poderosos. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador.